Hola, soy Javier. Vamos a hacer la presentación de la exposición de fotografías de la cumbre de la ciudad, que es una metáfora sobre el agua cuando cae sobre nuestros montes, en la cuenca de Pamplona, y después va circulando en ese hábitat natural tan bonito, tan interesante, de belleza, de serenidad. Discurre hasta que es recogida por el ser humano en lo que es el hábitat humano y a través de unos servicios públicos, en este caso de la comunidad de Pamplona, se acerca y nos llega a los hogares de cada uno de nosotros y nosotras. La exposición cuesta de 40 fotografías repartidas en el monte, cuando cae el agua en forma de nieve, en forma de hielo, pasa por los regatos tan bonitos, a partir de ahí llega a ser recogida en los depósitos, pequeños, grandes, podemos ver aquí uno muy bonito, y es tratada por la mancomunidad y llega a cada uno de nuestros hogares y casas. Os invito a que paséis, disfrutéis, la veáis y bueno, eso es todo. Gracias.